Me desperté relax, voy a desayunar Pon seriamente la cookies que ahora es medicinal La lebra es del papel, me hicieron levantar Con el humo que aviento todo esto se va a soltar El chivo ahora que está, la cor está de más Me pasa el toque y la devuelvo y todo está normal We pull it fresh out the branch, smoking out the pound bag Why these clairstones dance, we from Northern California But my paper's up from France, had to go big fucking You only get one chance, why they call me El Chivo Cause I feed on my people, been rich since 9-6 For the weed when legal, big farms, new cars And a few jars, the cereal milk tastes so crazy I'ma need more, yeah